Pues entonces, si nadie tiene nada más que decir, yo os declaro marido y mujer ¡Me quedo, mojo! ¿Qué? ¡Ay, gata! ¡No, maravito! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No, maravito! ¡Es por aquí! ¡Ay, por aquí, hijita! ¡Perdón, perdón! A ver, a ver, voy frenando, voy llegando por aquí, esta merita, ¿no? ¡No, maravito, maravito, aquí! ¡Es porque aquí! ¡De acuerdo, hija! ¡De fuerza! ¡No te vayas a demorar mucho porque si no perdemos el avión, eh! ¡Apúrale, apúrale! ¡No tardes! Igualmente el aeropuerto estoy al lado, no te preocupes Bueno, dale, pero no tardes ¡Ale! ¡Wancho! ¿Cata? ¡Wancho! ¿Qué pasa, gata? Estoy viendo los Barjordigans, está bien interesante ¡Paulo, por fin encontré a su mamá! Oye, pero tengo algo importante que decirte ¿Algo importante que decirme mejor que los Barjordigans? ¡Está interesante! ¡Es que me voy a ir unos días! ¿Cómo? Sí, me tengo que ir unos días de vacaciones con mi mamá ¿Unos días de vacaciones? ¿Pero, Cata, cómo me vas a decir eso? Espera, ¿y cuándo te vas ahora? Pues sí, es que justo llegó mi madre y me dijo ¡Oye, nos vamos ya! Y yo como ¿Pero por qué no me avisas antes? ¡Mírala, está ahí esperándome! ¿What? ¡Es verdad, está ahí! ¡Esperando, está escuchando musiquita! Oye, Cata, espera Tengo que decirte una cosa antes de que te vayas A ver, te voy a dar algo para que te acompañe todo el viaje ¡Un chile! ¡Ay, yo ya lo voy a meter en mi cajita! ¡Oh, ahí está! ¡Mételo, mételo en tu cajita el chile! ¡No, te, te, te! Ok, Cata ¿Sabes qué? Me queda esa caja de recuerdos, ¿está bien? Vale Bueno, Cata, anuncia hasta luego Yo voy a portar muy bien Estaré acabando los barrios Díganse hasta que vuelva ¿Está bien? Bueno, Wacho Entonces No sé No es un adiós Es un hasta luego, Cata Es un hasta luego, Wacho Te voy a hacer de menos Dame un abrazo Mira aquí ¡Entonces! Ya estaría ¿Sí? No tienes algo de desayunar No hay desayunado, no Bueno, si quieres robarte mi pastel mío Lo dañaste No me pude llevar el pastel Cuídate, Copa Ya te vas Adiós Adiós, Cata Me voy a comer el chile Cuídate Adiós Nos vemos Adiós Calvo Calva Bueno, Cata, anuncia Me voy a ir un tiempo de vacaciones De Navidad con mi mamá A ver, me voy a montar el coche Solo en casa, por fin ¿Qué hay ese ruido? No, no sé qué le pasa, Wacho Yo ya me voy a montar en el coche De acuerdo Te cargaste un montón, hijita mía Ay, no me tarde nada Igual vamos a estar dos semanas de vacaciones, ¿no? Sí, dos semanas muy largas y muy buenas ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mamá, por fin ya hemos llegado! ¡De vuelta a casa! ¡Por fin, hija! ¡Oye, estuvieron excelentes las vacaciones! ¡Me gustaron tanto! ¿Tú cómo la pasaste? Ya súper bien Ok, extrañaba mucho volver, la verdad Ay, sí Yo también extrañaba mucho volver Además que tengo que trabajar Por Martín y estar contigo esos días Así que ya me voy ¡Vámonos a casa! Ah, vale, mijo No me vayas a llegar aquí Entonces, ¿cómo me voy a regresar en taxi? No, no, no Jamás te dejaría acá Porque luego tu papá no me daría la paga Pero, oye, vámonos ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¿Cómo están bien todo eso? ¡Se respira aquí en nuestra ciudad! ¡Los arbolitos! ¡Mira! ¡Árboles pequeñitos! ¡Ya he estado cansada de ver palmeras! ¡Verdad! A ver, pues entonces vamos al coche ¡Mira, de acuerdo! ¡Vámonos a casa! ¡Ah, casi tampoco! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a correr el camino este! ¡Que da una ventaja por el camino de tu amigo! ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! ¡Pero espérate! A ver si puedo pasarme a saludarlo ¡Ah, bueno, bueno! Sí, mira, ahí paro ¡Espera aquí! ¡Jabalos! ¡Ay, mamá! ¡Ya vengo! ¡Hasta luego! A ver Entonces voy a entrar ¡Y le voy a meter una sorpresa a Wacho! A ver, ¿cómo puedo hacer? ¡Me voy a romper el cristal! A ver, ¿qué tal? ¡Wacho! ¡Cremallera! ¿Dónde? ¡Me aprieto el botón! ¿Dónde? ¡Wacho! ¿Cata, dónde estás? ¿Qué dices? ¡Es bien atrás! ¡Oye, mi cristal! ¡Oye, Cata! ¡Por carajo de mi cristal! ¡Ey, es verdad! ¡Has vuelto, Cata Anuncia! ¡Has vuelto, Gancho! ¿Y oye, qué haces así? ¡Ay, es que estoy acá! ¡Que me aprieta la curva! ¡Oye, pero dónde vas! ¡Ay, me aprieto, tranquilo! ¡Madre mía! ¡Ahí estoy! ¡Perfecto! ¿Qué tal me veo, Cata Anuncia? ¡Oye, te ves muy bien! ¿Dónde vas así de elegante? ¡Ay, en serio! ¡Ay, que me veo elegante! ¡Digo, no! ¡A ningún lado en específico, Cata! ¡No, ya! ¡A ningún lado! ¿Por qué no vas? ¿Cómo vas a ir así de así a ningún lado? ¡Si normalmente te da pereza! ¡Oye, dejaste la puerta abierta! ¡Ay, Dios mío! ¡Llegaste en un mal momento! ¡Ah, sí! ¡No, que la puerta abierta la dejé! Cata, si mejor hablamos luego. Es que ahorita tengo que ir a comer con mi mamá. ¿Qué vas a ir a comer con tu mamá de esa manera? ¡Exacto! ¡Es un lugar de gente de dinero! ¡No, Juancho! ¡Pero yo me quería quedar aquí un rato contigo! ¡Y contarte todas las cosas que hice de viaje! ¡Tú me montas de fotos! ¡Sí, pero mira! ¡Ahí tu mamá está afuera y está como enojada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Tu mamá me está lavando! ¡Mira, mamá! ¡Apúrele, señora! Cata, yo la veo muy enojada. ¡No, pero es que yo quería amosar! ¡También hay a un sitio muy bonito, mira! ¡Esta vez me salvó la campana! Oye, ¿what? ¡Esto es jamaica y hawaii! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué genial es tu bro! También me doy cuenta que son las 3 de la tarde. ¡Cata, cata! Mira, si quieres lo hablamos después. En serio, voy con tu mamá. Estoy muy ocupado. Pero muchas gracias. ¡Alegro de verte otra vez! ¡Yo también, Juancho! ¡Cuidate! ¡Ay, no! ¡Capté, ¿qué le pasará a Juanchi? ¡No, qué mentira! ¡Dos semanas de viaje! ¡Vaya, entonces! ¡Y de ahí su like! ¡Vamos a ver! ¡Entonces voy a regresarme a la casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya voy a casa! ¡No voy a hacer la tarea! ¡No tengo otra cosa que hacer! ¡Ya, Juancho! ¡No quiero hablar conmigo! ¡Ay, casi que no le haces! ¡Dios mío! ¡Una hora! ¡Una hora, pero sí estaba mostrándole la foto! ¡Hacía dos semanas que no hablaba con él! ¡Pues sí! ¡Pero yo hacía dos semanas que tampoco estoy aquí! ¡Ya, bueno! ¡Pues tú irás ahora a trabajar! ¡No, no tiene nada que hacer esta tarde! ¡Ajá! ¡Me voy a trabajar y te voy a dejar sola en casa de aburrida! ¡Ay, qué aburrida! ¡Así que apórate! ¡Hoy tendrás una tarde muy aburrida! ¡Así que vámonos! ¡Vale, vamos! ¡Cata! ¡Hola! ¡Hola, hola, Cata! ¡Ay, qué pasa, trocha! ¿Qué? ¿Qué es eso aquí? ¡Cata! ¿Ya sabes la noticia? ¡Pero! ¡Uy, perdón! ¡Mis cristales! ¡A ver, pasa! ¿Qué sucede? ¡Cata, Cata! ¿No te contó Juancho? ¡No! ¿El qué? ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué mi prima es así contigo? ¡Nunca entiendo, Juancho! ¡Cata! Es que mira, las dos semanas que te fuiste de vacaciones nosotros salíamos a la playa y todo y a los centros comerciales y conoció a alguien ¡Ya que conoció a alguien! Pero, güey, entonces por eso llevaba otra ¡Iba a tener una cita! ¡No sé, Cata! A mí me llegó el chisme ahí que se va a casar ¡Pero qué dices! ¿Y por qué no me ha dicho nada? Mira que le llevo hablando desde el principio de las vacaciones le mandé mensajes, lo llamé recién le hablé y todo ¡Nadie no me responde! Pero te dejó el visto, ¿verdad? ¡Ni el visto! ¡No! ¡No puede decir, Cata! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ha sido el visto! ¡Morrible! ¿Qué es eso? ¡Ay, me comí una salida! ¡Ay, Cata! Entonces, ¿estás bien? Te veo muy nervioso ¡Cata! ¡Pero es que se va a casar Juancho! ¡Ya, Dios mío! ¿Ah? Pues es que no, es que no me gusta Juancho que me preocupa es que con quién se va a casar porque quiero lo mejor para él, ¿por qué me lo ocultaría? ¡Ay, Cata! ¡Ay, Cata! Es que mira, la conocí, es rubia y se ve que es bien fresa No me cayó para nada bien ¡Ay, no sé! Yo también quisiera verla para saber cómo es No, Cata, es muy fresa Es como decir, no sé, tiene mucha espuma Espuma, no entiendo tus armas Cata, Cata, mira, a mí no me cae bien, a ti te va a caer bien ¡Ya! ¡No me cae nadie, nadie! Juancho que no me ha dicho nada tampoco ¡Lo odio! ¡Me enoja mucho! Por eso, Cata, tenemos que evitar la boda ¡Sí, tenemos que evitarla! ¡Vamos, rápido! ¡Ay, listo! ¡Cierra la puerta de casa! ¡Vamos, vamos! ¿Cata? Hay dos iglesias, ¿cuál? ¿Voy o cómo? Pues, yo voy a esta de acá y tú vas a ir al fondo, ¿vale? Ok, Cata, también se va ¡Dale, suerte, trocha! ¡Cualquier cosa! ¡Mande un mensaje! ¡Sí! ¿Tienes tu teléfono? ¡Órale, vamos! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vamos, rápido! ¡Tengo que interponerme en esa boda! ¡No puedo dejar que Juancho se case con una desconocida! Entonces, hiciste caso Y nunca más me vuelve ¿Por qué no me dijo nada? ¿A qué le costaba decirme que se iba a casar? Por lo menos para que yo supiera Y pudiera estar en su boda Aunque no me gustaría que Juancho se case con nadie ¡No, no, no! ¡No, por nada! Pero vamos, vamos, rápido ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! A ver, voy a mirar si necesito iglesia Voy a sumarme por la ventanita ¡Ay, eso! ¡Donser Rosario! ¿Tú quieres a Juancho como tu legítimo esposo? ¡En la salud y en la enfermedad! ¡Para toda la vida! ¡Juancho! ¡Cariño! ¿Cariño? Estoy yo en el mejor día de mi vida ¡Yo estoy dispuesto a hacerlo! ¡Yo daría cualquier cosa por ti, Rosario! ¡No hay nadie mejor que ti! ¡En serio! ¡Quiero casarme ante la enfermedad y el amor! ¡Y estar juntos para siempre! ¡Qué lindo! ¡Ya diste curantes! ¡Tú me enhorro! ¡Feliz! ¡Se ve feliz o así! ¡Así que yo no tengo por qué interponerme! ¡Pues no hay tantas veces que fíjense los dos! ¡Sí! ¡Yo estoy diciendo que sí ahora mismo! ¡Y hablo por ella también que sí! ¡Ay! ¡Pues entonces si nadie tiene nada más que decir! ¡Yo te declaro marido y mujer! ¡Me está impuesto! ¡Qué? ¡Ay! ¡Cata! ¡No! 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 ¡Cata! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué haces tú! ¿Por qué no me has dicho nada de tú estas dos semanas dividido y viajes que acaso? ¡No te importo! ¡Ah! ¡Cata anuncia! ¡Claro que me importas! ¡Pero hay una explicación sobre todo esto! ¿Qué? ¡Oye! ¿Y quién es ella? ¡Ah! Bueno, es mi mejor amiga barra novia! Mira, tengo que decirle todo... Bueno, es mi mejor amiga. Mira, Cata, tengo que decirte la verdad. El cura de acá necesitaba ayuda sus primeros días como cura y quería ver cómo casar a alguien. Me pidió el favor a mí de que me vistiera y a ella también. ¡No, Juan, ¿y por qué me ignoraste estas dos semanas? Porque me robaron el teléfono. ¡Ah! Con razón no te conectaste ni siquiera. Exacto, me lo robaron y todo hasta el cura se dio cuenta. De ahí lo conocí. Yo fui llorando a él. ¿Por qué me pasa esto, Diosito? Y él me explicó y ahora me hice su amigo. ¡Ah! ¡Exacto! Y su teléfono fue muy bien. ¡Entonces! ¡Sue malentendido! ¿Yo qué? ¿Qué va a pasar conmigo o qué? ¿Ah, tú qué? Pues nada, muchas gracias por ayudar al cura. ¿Cómo? Oye, entonces... ¿Entonces me ligaste para nada? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Ah, en verdad! El trocho me había contado algo de un centro comercial. ¿Qué significa eso? ¿Un centro comercial? ¡Ya me voy! ¿Cura, qué has hecho? A ver, escúchame. Que se ataque a la muerte se pare. Toma, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué dices? ¡Eres el peor cura de todos! ¡Eres el peor cura de todos! ¡Juancho! ¿Qué pasa, Cata? ¡No! ¡Pero, espera! ¿Por qué haces esa pelea? ¡No está pasando nada! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Cata, anuncia! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Vámonos a casa! No entiendo a nada. ¡Voy a un señor cura! ¡No le vuelvas a hablar a Juancho! ¡Y tampoco lo casas con nadie! ¡Sí, cura! ¡No quieren casarlo! ¡Vámonos! 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 ¡Cata, anuncia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡No, pero te explícame! Bueno, te voy a explicar. Mira, lo que había pasado es que ese cura me engañó. De hecho, que había sido uno de los curas nuevos, que no sé qué. Que quería casar a alguien y me hizo poner este traje y casarme con ella. Me hizo hasta hacer un diálogo, Cata. No, pero ¿por qué no me dijiste encima que vine de viaje y todo? ¿Por qué no me dijiste que te acompañara? Porque tenía prisa. Además, mira, me dio 62 chiles. No, pero esto pica. Es verdad. Mejor vámonos acá, Jabel. Los teletubios, Cata. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!